Música 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 ¡Hasta que corremos! ¡No pararemos! ¡Hasta que corremos! ¡No pararemos! ¡Hasta que corremos! ¡No pararemos! ¡No pararemos! ¡No pararemos! ¡No pararemos! Y también, aparte de plataformas de todo el país, alguna nueva que es la primera vez que vienen, como la Costa de la Morte o de Monforte de Lemos, entre otras. O señor Feixó era membro do goberno de Fraga y Barne e se comercializaban participacións preferentes e obrigas subordinadas. Cinco emisións de preferentes no goberno Fraga, sete de subordinadas. Él era conselleiro. Emisións de preferentes, sendo presidente do goberno no 2009, no 2010 e no 2011.